¡Hola amigos! ¿Cómo están? En el video de hoy tenemos un nuevo episodio del Proyecto Azteca en el cual te cuento cómo fue la segunda república, la dictadura de Santana y la revolución de Ayutla. En medio de la invasión por parte de Estados Unidos, Mariano Paredes da un golpe de estado contra el gobierno del presidente interino José Joaquín de Herrera, poco después el congreso lo nombró presidente interino y como vicepresidente a Nicolás Bravo. El 28 de julio de 1846, Mariano Paredes dejó la presidencia para comandar el ejército en el combate contra los estadounidenses y el vicepresidente Nicolás Bravo asumió el cargo. El 4 de agosto triunfó el levantamiento federalista encabezado por José Mariano Salas y Valentín Gómez Farías, lo que provocó la renuncia de Nicolás Bravo. José Mariano Salas asumió la presidencia como presidente provisional. El 6 de agosto y el 22 de agosto decretó vigente la nueva constitución de 1824 y convocó elecciones. Con la entrada en vigor de la constitución de 1824 se dio fin al centralismo y se restableció el sistema federal. Manuel de la Peña convocó elecciones en las cuales el congreso eligió José Joaquín de Herrera, quien asumió como presidente constitucional el 3 de junio de 1848. De Herrera utilizó el dinero de la indemnización por los daños de la guerra estipulada en el Trato de Guadalupe Hidalgo para pagar la deuda externa, pacificar el país y pagar sueldos. También logró la reanección de Yucatán que se encontraba en una situación precaria provocada por la guerra de castas, situación que llevó al gobierno de la República de Yucatán a ofrecer la soberanía de la península de los Estados Unidos. También envió al congreso la solicitud para la creación del estado de Guerrero y concesionó la construcción de la vía ferroviaria de la Ciudad de México a Veracruz, la primera en todo el país y la otra para una línea telegráfica entre la Ciudad de México y Puebla. Mariano Arista resultó ser elegido en las reñidas elecciones de 1850 las que contendieron los expresidentes Manuel Gómez Pedraza, Nicolás Bravo y el general Juan Almonte. De Herrera fue el segundo presidente de México en concluir su mandato constitucional, siendo el primero Guadalupe victoria y entregó el poder de manera pacífica y constitucional a Mariano Arista el 5 de enero de 1851. Arista intentó sin éxito superar la bancarrota y fomentar la minería, la agricultura y la industria casi inexistentes. Enfrentó reclamaciones inglesas y estadounidenses sobre bonos y permisos de construcción y tuvo que vencer varias sublevaciones contra su gobierno. No obstante, comunicó mediante el telégrafo la capital con el puerto de Veracruz y concesionó esa misma ruta a una empresa ferrocarrilera. La terrible situación financiera desencaneó una revuelta que pretendía elevar nuevamente el poder a Santana. Ante la imposibilidad de hacerle frente debido a la escasez de recursos y la negativa del congreso de otorgarle facultades extraordinarias para gobernar, Arista renunció a la presidencia el 5 de enero de 1853. Arista pidió al congreso en su carta de renuncia que Juan Bautista Ceballos, presidente de la Suprema Corte, se encargara del gobierno mientras se organizaba nuevas elecciones. El congreso después de una rápida votación nombró a Ceballos presidente interino. Ceballos decretó la disolución de ambas cámaras del congreso, desde donde se conspiraba para el regreso de Santana. Los integrantes del congreso instigaron a la guarnición de la Ciudad de México para que se sublevara en apoyo del retorno de Santana, y ante la revuelta, Ceballos renunció a la presidencia el 7 de febrero. Un grupo de militares nombró como presidente interino a Manuel María Lombardini, quien dedicó su tiempo en el cargo de organizar el regreso de Santana. Organizó una farsa electoral y el 17 de marzo expidió un decreto en el que declaraba presidente Santana. Antes de dejar la presidencia emitió un decreto en el cual declaraba Santana capitán general de mar y tierra con facultades omnímodas. Lombardini dejó la presidencia el 20 de abril y en ese mismo día se inició la dictadura de Santana. Antonio López de Santana asumió nuevamente la presidencia el 20 de abril de 1853 a los 59 años. Dos días después, haciendo uso de sus facultades extraordinarias, decretó las bases para la administración de la república, que constituyeron un documento excepcional en la historia de México, pues eliminaba todo instrumento de control sobre el ejecutivo. Las bases ponían en receso las legislaturas de los estados y territorios, lo cual eliminaba su independencia y soberanía nuevamente. Finalmente, el 21 de septiembre se decretó que los estados serían denominados nuevamente departamentos. Luego vinieron una serie de cambios territoriales con la erección de los siguientes territorios. Decreto del 29 de mayo de 1853 erigió el territorio de Tehuantepec con capital en la ciudad de Minatitlán. Decreto del 16 de octubre de 1853 estableció el territorio de la isla del Carmen. Decreto del 1 de diciembre de 1853 creó el territorio de Sierra Gorda con capital en la villa de San Luis de la Paz y se agregó el distrito de Tuxpan al departamento de Veracruz. Decreto del 10 de diciembre de 1853 instituyó en departamento al distrito de Aguascalientes. Decreto del 16 de febrero de 1854 declaró la comprensión del distrito de México refiriéndose al distrito federal. Durante 1853, Antánex pidió varios decretos en los que se arreglaba el uso de la imprenta, reordenaba la hacienda pública, las leyes de expropiación, las leyes para corregir la valgancia y el decreto para el restablecimiento de la compañía de Jesús y la devolución de sus antiguos bienes en poder del gobierno, con algunas excepciones como el colegio de San Ildefonso y de los dedicados al servicio militar. El 16 de diciembre expidió uno de los más controvertidos decretos de su dictadura. Decretó que por voluntad de la nación continuaría con las facultades extraordinarias por el tiempo que fuera necesario y desde ese día el trato hacia su figura sería el de su alteza serenísima. El 30 de diciembre, Santana firmó el Tratado de la Mesilla, por el cual vendió 76.845 kilómetros cuadrados de los estados de Sonora y Chihuahua, los Estados Unidos, en los cuales le pagaron 10 millones de pesos de los 20 millones acordados. El 9 de enero de 1854 decretó impuestos sobre las puertas y ventanas, el 23 de febrero decretó impuestos sobre las luces exteriores de las casas. Pido esta serie de decretos y a la venta del territorio nacional, el 1 de marzo el general Florencio Villarreal proclamó el plan de Ayutla, lo que marcó el inicio de la revolución de Ayutla. Santana, preocupado por la revuelta, emitió una nueva serie de decretos en los cuales destacaron excepciones a la contribución sobre puertas, ventanas y luces, prohibió la introducción a la república de impresos que ataquen o censuran las providencias del gobierno y decretó la pena de muerte para quienes poseyeran un ejemplar del plan de Ayutla y no lo quisieran entregar a las tropas del gobierno. Posteriormente organizó un ejército de 6.000 hombres, el cual personalmente encabezó. Enfrentándose en guerrero contra el ejército de Ignacio Comónfort, el ejército de Santana se vio severamente disminuido, en gran parte por la deserción de los soldados, que eran civiles comunes obligados a luchar. Santana decidió regresar a la Ciudad de México y en su camino de regreso quemó varias poblaciones que habían apoyado el plan de Ayutla. En 1853 convocó un concurso para escribir la letra del himno a la patria. El 15 de septiembre de 1854, en medio de la revolución de Ayutla, es presentado en el Gran Teatro Nacional, llamado en aquella época el Gran Teatro de Santana, el himno nacional mexicano. En 1855, a pesar de la represión y el terrorismo del estado aplicado contra los civiles a los que se les consideraba sospechosos, la revolución de Ayutla fue tomando fuerza con la adhesión uno a uno de los estados de la república. El 12 de agosto, Santana renunció a la presidencia y huyó a Colombia. Y bueno amigos, este fue el video de hoy, espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Algo que se me ha hecho muy gracioso de estos videos es que normalmente siempre sale Santana, ya que es un personaje muy importante en la historia de México, pero este se podría considerar el cierre de su historia. Después va a volver a ser un cameo, como dirían por ahí en la segunda intervención francesa, pero ya es algo muy pequeño. Ya después de esto, pues pasaron algunos años y ya falleció y ya no tuvo ningún poder político, pero pues este es, como les digo, se podría considerar el cierre de la historia de Santana. Lo más seguro es que hago una lista de producción acerca de todos los episodios en el cual sale Santana, ya que se me hace algo muy interesante para aprender y que ustedes también puedan verlos y saber, ah, pues Santana estuvo involucrado en todo esto. Pero bueno, no olviden darle like y suscribirse al canal, eso me ayudaría bastante. Ya estamos a punto de llegar a los 500 suscriptores. No olviden que estamos subiendo YouTube Shorts cada uno o dos días, los cuales pueden ver y que le está yendo muy bien y eso les agradezco mucho. También no olviden que la próxima semana tenemos episodio de Dictadores S.A. y hasta la de esta semana, bueno, de la próxima semana a la otra, pues ya tenemos un nuevo episodio del Proyecto Azteca. Sin más que llegar, bueno, síganos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. En TikTok estamos subiendo videos diarios, entonces pues para que no se los pierdan. Y ahora sí, sin más que llegar, yo soy Roja Kitty. Bye!